Y con el propósito de fomentar la importancia del deporte desde temprana edad y dotar a los jóvenes de destrezas que los ayuden en su desarrollo y disciplina, se realizará durante este próximo fin de semana el Torneo Intramural de Judo Compartir, organizado por el Proyecto Futuro. Para ofrecernos más detalles de este evento deportivo se encuentra con nosotros Carlos Santiago, quien es coordinador de proyectos deportivos y educativos para comunidades, y Jai Delis Quiñones, miembro del Proyecto Futuro. Bienvenidos, bienvenidos. También están aquí estos dos jovencitos. ¿Cuáles son sus nombres? Pues mira, aquí tenemos a... Joshua. Joshua. Ángel. Y Ángel. Y Ángel y Jai Delis. Y ellos casi no tienen medallas, ¿verdad que no? Básicamente, llevamos un año y han tenido una gloria que no nos esperábamos. En estos proyectos. Háblame de este proyecto en particular, ¿por qué se hace? Básicamente, este proyecto cubre la necesidad de estos jóvenes para tener algún tipo de motivación a realizar algunas metas que tienen en la vida, ¿no? Muchas veces estos niños nunca han tenido medallas de nada, ni educativas, ni tienen reconocimiento de nada. Y éste, a través del deporte, con su esfuerzo han podido tener este logro. Y eso los motiva a ellos a seguir luchando en la vida. Y una cosa bien bonita del deporte es eso, que las medallas no te las regalan, tú tienes que lucharlas. Y eso es el mensaje que estamos llevando a través de estos proyectos con estos niños. ¿Desde qué edades están participando en el proyecto Futuro? Bueno, tenemos niños de cinco años y cuidadosos de cuatro años que se involucran en el proyecto. Y más allá de educarlos a través del deporte, unimos a la comunidad en talleres, unimos a la comunidad para que ellos se organizen, para que trabajen para ellos. Y eso es lo bonito de esto. Ok, esto va a ser este próximo fin de semana. ¿Cómo las personas todavía pueden interesarse en participar, si de alguna manera? Pues mira, básicamente va a ser en Fajardo. Si las personas se quieren involucrar en el proyecto, y más allá de cooperar, es dar la mano también voluntariamente. Pueden pasar a la página Proyectos Futuros. Ahí va a encontrar la información de nosotros y información para poderse comunicar con nosotros, aportaciones ya sea metálicas, ya sea de ropa deportiva, ya sea de colaboración a los padres en general. Ok, y este fin de semana va a haber una competencia de judo. Va a haber una competencia fraternal entre nuestros proyectos. Somos tres proyectos hasta ahora, Fajardo, Humacao y Las Dalias en Río Piedras, y parte de las personas que puedan acompañarnos de diferentes clubes de Puerto Rico, que puedan ir y aportar y confraternizar con nosotros. Ahí estamos viendo esas imágenes. ¿Qué tiene que ver la Federación de Judo con todo esto? Pues mira, la Federación de Judo, nosotros estamos adscritos también a la Federación de Judo, que es una feria, colaboración con ellos tenemos, una colaboración en conjunto. Y es una, y es la entidad que mueve el judo en Puerto Rico. Así que ellos nos están aportando y de aquí les doy las gracias. Yadeli, ¿cómo entraste a esto? ¿Te gusta? ¿Qué es lo más que te gusta? El judo. ¿El judo? Ajá, pero ¿qué te gusta del judo? ¿Cómo lo aprendiste? ¿No te dio miedo en principio? ¿No es lo absoluto? ¿Y ya hace hipón? ¿Y hace qué? ¿Sogo, Fusen? Dio un hombre. ¿Y ves uno de esos? Yo menos tuve que aprender para esta entrevista. Digo, no es que yo lo sepa, ¿verdad? ¿Y ponga a chi? Y ponga a chi, sí. ¿Qué más? Koshiguruma. Koshiguruma. Ah, ¿viste? Hablar más oriental que yo. ¿Y a ti cómo te ha ido lo de yo? ¿Te gusta mucho? Sí. Qué bueno. ¿Qué edad tú tienes? Diez. Diez. Y aquí tenemos al pequeñín de todos ustedes, ¿tu edad? Nueve. Nueve. Muy bien. Así que todos van a hacer judoka. Estos son nuestros futuros atletas. Básicamente. Qué bueno. Pues nos felicitamos mucho que tengan éxito en esta actividad, que eso es lo que nos hace falta a nosotros en Puerto Rico para que nuestros jóvenes tengan esa autoestima que tanto bien les hace. Bien, con esto culminamos. Ahora continuamos con Ramón Enrique. Bien.